Las relaciones entre India y Pakistán son intrincadas, como lo es al principio el turbante Sikh. Pero el Sikh indio Amandeep Singh busca claridad y una respuesta a la pregunta, ¿cómo es viajar hoy a Pakistán? Por eso ha decidido visitar el país vecino por primera vez en su vida, y lo hará como peregrino a través del nuevo corredor de Kartarpur. Para mí, como Sikh, significa tanto como para un musulmán ir a la Meca. Para Amandeep es también un viaje sentimental. Implica pisar la tierra de sus antepasados, la otra mitad de su cultura, separada por la partición indo-pakistaní en 1947. El exrepresentante de la India en Pakistán subraya el significado de este nuevo corredor. El corredor de Kartarpur es muy importante para los Sikhs. No olvidemos que los Sikhs fueron probablemente los que más sufrieron por la partición, los que más perdieron y los que más lucharon contra esa división. ¿Qué es lo que ha movido a estos dos grandes países a preocuparse por la pequeña minoría de los Sikhs? ¿Qué supone el nuevo corredor de Kartarpur para esta comunidad? ¿Es Kartarpur quizás un ensayo para la paz entre India y Pakistán más de 70 años después de su división? En nuestro recorrido a través de las zonas india y pakistaní del Punjab, percibimos esperanzas y temores. El nuevo paso fronterizo se encuentra al sur de Cachemira, a pocas horas en auto de esta región por la que ambos países ya han librado dos guerras desde su fundación y donde nunca han cesado las hostilidades. Pero aquí, en el Punjab, a la entrada del corredor de Kartarpur, el ambiente es tranquilo, incluso relajado. El subcontinente indio tiene más de 1.500 millones de habitantes. De ellos, 20 millones son Sikhs. La mayoría vive como Amandeep en el Punjab, una región que fue literalmente desgarrada por la división entre India y Pakistán. Durante más de 70 años no hubo más que un paso fronterizo y ahora está también el de Kartarpur. Amandeep realiza sus últimos preparativos para un viaje que, espera, cambiará su mundo. El corredor de Kartarpur traerá paz al sur de Asia y al mundo. Amandeep Singh, dentista de profesión, ha viajado mucho por el mundo. Vivió en Birmingham durante varios años y ha recorrido la India y Dubái. Pero este es su primer viaje como peregrino con conciencia política. Para ello, ha transformado su pequeño auto en un vehículo lleno de mensajes. Su esposa Kerat lo acompaña en esta expedición hacia el desconocido gran vecino. Ambos han preparado el viaje minuciosamente. Una última mirada a Internet. Un video sobre el corredor de Kartarpur. El corredor de Kartarpur. Cuatro kilómetros de carretera recién asfaltada que los Sikhs indios ven casi como un camino al cielo. El corredor lleva a Kartarpur Sahib, el templo Sikh más grande del mundo. Fue aquí donde el fundador del Sikhismo, Guru Nanak, pasó los últimos años de su vida en el siglo XVI. Aquí está enterrado y aquí quisiera peregrinar todo Sikh, al menos una vez en la vida. El primer grupo de peregrinos partió hacia Kartarpur en noviembre de 2019. El corredor fue inaugurado por el primer ministro indio, Narendra Modi, el 9 de noviembre, en homenaje a la caída del Muro de Berlín. Y casi al mismo tiempo, pero no en el mismo lugar, el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, tuvo un gesto de reconciliación hacia la India. Todo esto ocurrió casi 20 años después de que el entonces primer ministro indio, Atal Behari Bampaye, propusiera por primera vez establecer tal corredor. Bampaye había viajado en autobús a Lahore, Pakistán, como parte de una iniciativa de paz. Una paz en la que también creen Amandit y Kerat. Ambos nacieron en el Punjab, muy cerca de Ljubljana, donde viven ahora. Han sido de los primeros en recibir el permiso para visitar Kartarpur y viajan en nombre de sus familias. Estoy muy emocionado. He visto tantos videos, tantas fotos de gente pasando por el corredor. Para mí visitar ese lugar me produce un sentimiento divino. Soy una mujer hindú, criada en el hinduismo. Me casé con un Sikh y ahora estoy de camino hacia un país musulmán. Su viaje lo llevará a través de la parte india del Punjab, el denominado Granero de la India, el único estado indio en el que los Sikhs son mayoría. 18 de los 20 millones de Sikhs indios viven aquí, en la parte india del Punjab, una región rural y apacible. Mientras Amandit y Kerat prosiguen su viaje, también se han puesto en camino peregrinos Sikhs de Pakistán. En los días festivos es un deber religioso visitar un templo y, si es posible, uno de los lugares más sagrados como Nankana Sahib, donde nació Gurunanak. A tres horas en auto de Kartarpur, se encuentra Nankana Sahib. Aquí vive y trabaja Pupinder Singh. Pertenezco a una de las primeras familias Sikhs que emigraron aquí después de 1947. Mi abuelo y sus dos hermanos fueron los primeros en venir, a pesar de que durante la partición, las familias Sikhs habían abandonado este lugar para irse a la India. En ese momento, para un Sikh pakistaní conturbante, era difícil vivir aquí. Se estima que actualmente en Pakistán viven solo 20.000 Sikhs entre 220 millones de musulmanes. Pupinder tiene 28 años, pero le sigue impresionando la división indo-pakistaní. He visto a nuestros hermanos indios al otro lado. Miraban el templo a través de los prismáticos. Esa era su manera de mostrar respeto y rendir homenaje al santuario. Aunque solo sea por verlo así, mucha gente viaja miles de kilómetros a través de la India. Viajamos con Pupinder Singh a través del Punjab pakistaní hasta Nankana Sahib, donde se encuentra en el cuidado de las tradiciones y la apuesta por el futuro, algo que también encarna Pupinder Singh. Sus herramientas de trabajo son la computadora y la cámara. Crea contenido en YouTube con una meta muy particular. Lo que intenta nuestro equipo del canal de YouTube Punjabi Lea es que crezca el amor entre Pakistán y la India, porque hay muchas similitudes entre ambos países. No entendemos la razón del odio entre las dos naciones. El templo de Nankana Sahib es el lugar de rodaje favorito de Pupinder Singh. Sus vídeos muestran algunos aspectos del culto religioso Sikh. En los días festivos, un feligrés denominado Kranti, lleva el libro sagrado al templo, siempre sobre la cabeza. Esto, junto con el abanico ceremonial, son una expresión de respeto. Sí, significa alguien que está aprendiendo. En el Sijismo hay un Dios, un Dios todopoderoso y creador de todas las cosas. Es infinito, es el Dios supremo, es la verdad. Y se ocupa de todos los seres vivos. Mujeres y hombres tienen los mismos derechos en el Sijismo y no existen las castas, a diferencia del hinduismo. La creencia en un solo Dios y la experiencia de la fe, cuyas enseñanzas se hayan escritas en un libro sagrado, es algo en común con los musulmanes. La imagen de los gurús bajo árboles sagrados, en cambio, es común con los hindúes. Gurún Anak adoptó algunos aspectos de las dos grandes religiones de su entorno, pero añadió también sus propias enseñanzas, como trabajar duro y compartir lo que se tiene. Por eso, todos los templos Sijs ofrecen algo de comer gratis a los visitantes, independientemente de su afiliación religiosa. Quien trabaja duro y comparte, encuentra la aprobación de la comunidad. Pupinder describe la historia de los Sijs en Pakistán como una historia de ascenso social. En los últimos 20 años, los Sijs hemos alcanzado una mejor posición social, como se puede ver en mi propia familia. Algunos de nosotros estamos en el ejército, otros son profesores, médicos, ingenieros, y uno de nuestros muchachos está en los Rangers. Esto ha creado un sentimiento de orgullo entre nosotros. Ahora los Sijs estamos presentes en todas las áreas, aunque seamos una de las minorías menos numerosas del país. El templo vecino ha sido iluminado festivamente por el aniversario del nacimiento de Gurunanak. Aquí conocemos también a uno de los parientes más prominentes de Pupinder, Mahenda Pal Singh, político y patriota local. Soy el único parlamentario Sij en Pakistán. No hay nada mejor que nacer en el mismo lugar donde surgió el Sijismo y comenzó nuestra religión. Este es mi gran orgullo. Para Mahendar, el corredor de Kartarpur es fruto de los esfuerzos conjuntos entre política y religión. El corredor de Kartarpur no es una idea reciente. Nosotros, los Sijs, rezamos durante décadas para que ocurriera. En la República Islámica de Pakistán no siempre se practica la tolerancia religiosa. Mahendar confía en el buen ejemplo de sus correligionarios. Los Sijs de todo el mundo nos hemos convertido, en cierto modo, en embajadores de Pakistán. Cuando ven todo el amor y el respeto que reciben de nosotros, se dan cuenta de que somos una nación cálida y pacífica. El templo que visita ahora Mahendar, como todos los demás templos Sijs, se financia principalmente con donaciones. El dinero proviene de los feligreses y cada vez más de los que emigraron a Estados Unidos, Canadá y Reino Unido. Es en estos países donde vive la mayoría de los Sijs fuera del subcontinente indio, pero para la región es decisiva la actitud de los Sijs de la India. Cuando los visitantes indios regresen a sus casas, se llevarán el mensaje de que ya basta, de que nada puede resolverse mediante la violencia. Debemos sentarnos todas las partes a hablar. Por eso el corredor de Kartarpur se convertirá en el corredor de la paz. En Nueva Delhi, el experto en política exterior Manish Shankar Aiyar ve el corredor como un éxito de los Sijs en Pakistán. Es un símbolo de la importancia que concede Pakistán a la reconciliación de la comunidad Sij. No olvidemos que probablemente fueron los Sijs los que más sufrieron por la partición, los que más perdieron y los que más lucharon en contra. Esplendor y miseria, victorias y derrotas, víctimas y victimarios. En ningún otro lugar son tan visibles y tangibles estas contraposiciones como en Anritsar, el centro cultural Sij en el Punjab indio. Amandit, su esposa y su sobrina, visitan el primer y único museo de la partición en el subcontinente indio. El museo fue inaugurado en 2017 con motivo del 70 aniversario de la división entre India y Pakistán. La colección consiste principalmente en fotos y recuerdos de personas directamente afectadas por la partición. Escombros reales y réplicas en tamaño real dan testimonio de las víctimas, nos acercan a su sufrimiento. El 40% de la población en ambos lados fue arrancada de sus hogares. La gente perdió sus vidas, sus bienes. Han pasado 70 años, pero las heridas no se han curado. En junio de 1947, los británicos acordaron la partición del imperio indio-británico, lo que dio lugar a la creación de los estados soberanos de Pakistán, de mayoría musulmana, y la India, de mayoría hindú. Los británicos querían mantener su dominio, así que su política fue dividirnos. Ese es uno de los capítulos más oscuros de la dominación colonial. Sobrevivientes de aquello siguen esperando hoy una disculpa del parlamento británico. Hasta el final, los británicos no revelaron cuál iba a ser el trazo exacto de la frontera. La línea divisoria que lleva el nombre de su artífice Radcliffe fue trazada arbitrariamente. Las consecuencias fueron dramáticas. La independencia se sintió en el Punjab como una enfermedad, como una plaga. Hubo muertos. Esa es la parte triste. Cada vez que llega el día de la independencia, como Punjabi, no me siento con ganas de celebrar nada, porque no puedo ignorar todo el sufrimiento. Los masivos reasentamientos forzosos que se produjeron en 1947 en las provincias de Punjab y Bengala son los mayores de la historia. Dejaron unos 20 millones de desplazados y un millón de muertos. Pero se desconocen las cifras exactas. Visitar este museo me produce miedo. No puedo evitar comparar los acontecimientos de 1947 con los de hoy, porque actualmente está ocurriendo lo mismo. Deberíamos hacer algo para que no vuelva a suceder algo tan horrible. Amandeep se refiere a la otra parte de la división hindopakistaní, Cachemira. Allí también hay una población predominantemente musulmana y una gran minoría hindú. La India y Pakistán siguen enzarzados en una disputa territorial. Visitar este museo aporta una nueva visión del presente. Cualquiera que sea el partido en el poder, al final cuenta la historia desde su propio punto de vista. He leído libros de historia, pero a mi edad, venir a un museo y enterarme de tantas cosas por primera vez es terrible. A los jóvenes les deberían enseñar esto desde una edad temprana. En el espinoso árbol de las relaciones entre la India y Pakistán crecen hojas esperanzadoras, llenas de buenos deseos. Pero Kerat también ha tenido otras experiencias. Cambian la historia. Soy profesora y cada año nos cambian los cursos y el programa de estudios, especialmente los libros de historia, en los que reemplazan en capítulos enteros. A sólo 10 minutos a pie del Museo de la Partición se encuentra un lugar majestuoso, estrechamente ligado a la historia de los Sikhs, el Templo Dorado de Anritsar, el santuario Sikh más importante en suelo indio que data de los siglos XVI y XVII. Pero este lugar ha quedado grabado para siempre en la memoria de los Sikhs por otro motivo. En 1984 hubo una masacre, un genocidio, la matanza de toda una generación de Sikhs en Nueva Delhi. Se nos aconsejó no hablar de ello, simplemente seguir adelante. En 1984 los Sikhs reivindicaron la creación de su propio Estado Independiente de India, la República de Jalistán, con Anritsar como capital. Con el fin de reprimir los movimientos de independencia, la entonces primera ministra india Indira Gandhi ordenó asaltar el Templo Dorado. 500 Sikhs murieron acribillados por el ejército. Unas semanas más tarde, Indira Gandhi fue asesinada por dos de sus guardaespaldas Sikhs, lo que provocó un estallido de pogromos en la capital. Cientos de Sikhs fueron masacrados. Algunos de los responsables fueron condenados a más de 30 años de cárcel. Solíamos mirar las ruinas de la masacre y pensar ¿esto ocurrió realmente en la India independiente y libre? ¿Por qué se llegó a esto? ¿Por qué no se intentó buscar otras soluciones? Hemos tratado de buscar más informaciones al respecto pero no encontramos respuestas. Para los Sikhs, el Templo Dorado quedará para siempre asociado a recuerdos amargos. Esta es sin duda la mancha más oscura en la India independiente, tanto para el partido del Congreso como para el gobierno de Gandhi. A pesar de las disculpas que se han presentado posteriormente, para cualquier historiador es difícil afirmar que la mancha se haya borrado. Con un equipaje cargado de historia se dirigen hacia un futuro quizás mejor, hacia Kartarpur. Nunca es fácil, no importa cuánto esfuerzo y cuánto tiempo inviertas, pero en la situación política actual entre estas dos naciones, el primer ministro pakistaní, Imran Khan, dio un paso muy audaz. Gracias a él está sucediendo algo, creemos que es un paso maravilloso entre ambos países y también para la región. Esta parte del Punjab indio sin duda se ha beneficiado. Se invirtió el equivalente a varios millones de euros para construir unos cuantos kilómetros de carretera en la llanura arenosa de Kartarpur. Tras años de planificación e incluso después de la apertura, las obras no han terminado como en el futurista centro de visitantes. Y desde aquí se vislumbra al fondo en la neblina el lugar más anhelado, Kartarpur-Sahib, separado por dos puestos de control fronterizo. Amadeed y Kerat están ya cerca de su destino final. Las autoridades permiten un máximo de 5.000 visitantes al día. Unas semanas después de la inauguración ya hay menor afluencia. No está permitido filmar en el otro lado, por eso recurrimos a la animación con la que el gobierno indio presenta su terminal de pasajeros en Internet. No hay obligación de presentar visado, pero sí controles de pasaporte. No puedo describir mis emociones en este momento. Estoy en el lado pakistaní del Punjab después de haber completado las formalidades de entrada en el lado indio. Luego haré lo mismo en el lado pakistaní. Con ese autobús que ven ahí detrás iremos a Kartarpur-Sahib, siento una mezcla muy grande de emociones. Una generación entera ha rezado y nos ha facilitado estar aquí hoy. Todo lo que tuvimos que hacer fue rellenar un formulario al otro lado de la frontera y los funcionarios de ambos países nos dieron la bienvenida. Me gustaría dar las gracias a todos los que hicieron esto posible. esta es la primera vez que veo Kartarpur-Sahib. Maravillosa estructura totalmente en línea con la de los templos a partir de este momento el sueño del peregrino se hace realidad. Es una pena que no podamos entrar a grabar. Solo las fotos de Kerat y la narración de Amandeep nos permiten apreciar lo bien conservados que están algunos objetos de la época y revivir los encuentros con otros visitantes visitantes de todas las edades y clases sociales. A Kartarpur ahora ya no solo vienen Sikhs sino también creyentes y curiosos de todas las religiones y regiones. Nos pasamos casi un cuarto de hora abrazando y conociendo a otros visitantes. Todo el mundo estaba entusiasmado y lleno de vida. Se me acercaba gente totalmente desconocida para hablarme de su pueblo y preguntarme cómo era el nuestro. Encuentros inspiradores de los que surgen ideas. Todos nosotros tenemos que participar poner nuestro esfuerzo en esta iniciativa. Este proyecto debe perdurar y también es necesario poner en marcha otras iniciativas. Kartarpur Sahib solo está abierto a los visitantes durante ocho horas al día y los indios no tienen permitido visitar otros templos en suelo pakistaní. Eso significa que la peregrinación llega a su fin y deben regresar a la India. a la vuelta la familia en el pueblo natal del padre espera impaciente las historias del viaje. lo que me llamó la atención es que allí nadie trataba de atribuirse ningún mérito ni buscar reconocimiento por esta iniciativa. Todos decían esta es la tierra de Gurunanak ustedes están en su derecho a venir aquí. La palabra derecho estaba en boca de todos. Estoy deseando contarles a todos mi experiencia y animarlos a que vayan. Sé que algunas personas oyen el nombre de Pakistán y se asustan pero los animaré a que vayan y vivan esta experiencia. Hasta ahora solo Pakistán permite a los indios viajar al país. Al revés aún no es posible. Amandeep tiene algunas ideas sobre cómo ayudar a los Sikhs pakistaníes. India necesita corresponder y podría hacerlo en Kartarpur. Ya hay puestos de control de pasaportes en ambas partes así que sería posible utilizarlos en ambas direcciones. En la India hay muchos lugares importantes para los Sikhs pakistaníes. La amistad tiene que ser recíproca. Nosotros hemos dado un paso ahora es India la que tiene que responder. El político de la oposición a Iyar no es muy optimista. no cree que el primer ministro de la India el ultranacionalista Narendra Modi ceda algo así. Creo que está en contra de esta iniciativa. No encaja ni con su partido ni con sus apoyos electorales internos. Si las cosas entre los dos países evolucionan hacia la paz él sería un digno candidato al premio Nobel de la Paz. Lo que es cierto es que Imran Khan como muchos líderes pakistaníes y la mayoría de los líderes indios tiene la mirada puesta en el premio Nobel de la Paz. Ese sería el premio automático a la reconciliación entre los dos países. Amandip desea que fuera así como si quiere promover el acercamiento entre los dos países. Solo mediante el diálogo ininterrumpido seremos capaces de encontrar soluciones a este conflicto también al de Cachemira. En cualquier caso el pequeño corredor de Kartarpur ha suscitado grandes esperanzas de un futuro reconciliador en ambas partes del Punjab y más allá. Esta ha sido una oportunidad única en mi vida. Estoy muy feliz de haberla aprovechado. Gracias por ver el video.